Y tenemos que hablar de un hecho que sucedió en las siestas del día de hoy, un terrible siniestro vial en el puente Chaco Corrientes, que este miércoles por la siesta, los efectivos de la Comisaría Primera de Barranqueras fueron alertados sobre un accidente de tránsito en cercanía al puente Chaco Corrientes. Falleció un joven agente camino al nosocomio. Cerca de las 14 y 20, los agentes fueron hasta Ruta 16, kilómetro 4,5, donde contestaron que los partícipes serían un camión Iveco conducido por un hombre de 62 años y una motocicleta Ruser conducida por un joven de 25 años, que fue trasladado en ambulancia al nosocomio local. Alrededor de las 14 y 30 informaron desde el hospital Perrando que ingresó el agente de policía Leonel Ricardo Morales sin signo vitales. El siniestro provocó largas demoras en el tránsito del puente General Belgrano en el cual recién a partir de las 19 horas se normalizó el paso.